Es una fiesta maravillosa, George. La casa es preciosa, las hortensias son divinas. Oh, gracias. Gracias, os lo agradezco. Da gusto ver a una pareja gay en el barrio. Me siento de vuelta en la ciudad. ¿Hay una pareja gay? ¿Dónde? Mis vecinos me miran mal. Suburgatory. Fuera de lugar. En Cosmopolitan.